¿Sois libres? ¿Sois libres? Levanten la mano a las que son libres. Es una pregunta trampa. ¿En qué sentido eres libre? Podría no haber sentido, por ejemplo. Ah, vale. Pero yo me fijo a cosas más prácticas. ¿Qué hicimos los hombres? Estás libre, más bien. ¿Cuáles están libres? ¿Ninguna? ¿Ninguna está libre? ¿Todas estáis comprometidas? Pues levantad la mano. Esas son las que están libres. Las que no están libres, las demás. Entonces, si apoyáis el liberalismo, ¿por qué es? ¿Porque queréis recuperar la libertad? ¿Esto es un mensaje que mandáis a vuestras parejas de decir yo estoy a favor de la libertad y a ver si me entiendes el mensaje? ¿O la libertad no es eso? ¿Qué es la libertad? No lo sé, pero no es eso. ¿Qué palabra relacionáis con libertad? ¿O qué...? ¿Eh? Elección. Elección. Intentad hablar alto. Elección. Venga, más. Ausencia de coacción. Ausencia de coacción. Venga, más. Independencia. Independencia. Desbansabilidad. Habilidad. Capacidad de acción. Capacidad de acción. Compromiso. Esa es la típica, esa no es la típica de la izquierda. Cuando dice, quiero que la gente sea más libre, no dice, quiero que la gente tenga más poder, más riqueza, más capacidad de acción. Sentir que no es capacidad de acción cuando estás sin pareja que cuando estás con él. ¿Cuando estás? Sí. Sin pareja. Cuando estás con él. Ah, pero aquí ya no nos estamos refiriendo solo a la pareja, no nos quedemos solo en eso, ¿eh? Ya estamos ampliando el concepto. Albedrío. Sí. Albedrío. ¿No habéis dicho la pareja qué es lo que pasa? Que te... Compromiso. Y los compromisos, ¿qué hacen? Atrapa. Unión. Pero que una unión ata, restringe, limita. Luego, cuando antes decíais elección, en el pasado elegiste probablemente libremente atarte, pero se supone que ya esa pareja limita tu libertad de elección. Si crees que no, inténtalo y ya verás la reacción a ver qué pasa. Y cuando llegas al matrimonio se supone que es el compromiso formal en el que reconoces todas esas limitaciones. ¿Qué más nociones de libertad hay en física? Un electrón libre, ¿qué significa que el electrón está libre? Que no está ligado, que no está capturado por un átomo. Un asiento libre, que está disponible. Un taxi libre, también disponible. Decimos, oye, ¿estás libre esta noche? ¿Qué es? Que no tengo compromisos. ¿No? ¿Ves? Eso es en inglés. En inglés hay más juegos de palabras. En español, pues no podemos. En español hay otros juegos con la palabra liberal. ¿Qué significa liberal? Swing. ¿Eh? Swing. Por ejemplo, señoritas liberales necesarias para bar de copas. ¿Qué más? ¿Qué más es libertad? ¿Qué más es liberal? Liberal. ¿Qué más significa liberal? Aparte, en liberal hay el problema en inglés con qué significa liberal, socialdemócrata. ¿Eh? Generoso. Generoso. No sé si lo sabéis, mucha gente. La palabra liberal, en castellano moderno y sobre todo en el pasado, se usaba mucho como generoso. Lo que pasa es que no se corresponde con liberalismo, se corresponde con liberalidad. Entonces hay veces que hay gente... Ah, los liberales, qué generosos. Perdón, ¿no? O sea, quizás sí, pero lo que defendemos no es eso. ¿No? Vale. Bueno, ¿alguno más nos estamos dejando? Pero, por ejemplo, cuando la izquierda dice que quiere que la gente sea más libre, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a exactamente lo mismo que nosotros? ¿Somos liberales en el mismo sentido? Tienen oportunidades. Oportunidades. ¿Y un sinónimo de oportunidades? Ya hemos dicho algunos. Derechos. ¿Eh? Pero derechos... Derechos positivos. ¿Sabéis la diferencia? Un derecho negativo es que los demás no interfieran. Un derecho positivo es tú poder atrapar a los demás, obligar y forzar. Dame esto o haz esto por mí. ¿No? Vale. Si queda alguna cosa la iremos sacando. Y la charla de hoy es sobre ética de la libertad y también metiendo cosas que me pidieron algunos, que meta cosas de manipulación y persuasión, influencia y engaño, para irlo conectando con lo de esta tarde. ¿Qué os sugiere la palabra ética? ¿Qué os dice? ¿Sinónimos o palabras que estén relacionadas con ética? Moral. Justicia. Moral. Justicia. Sentir. Razón. 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 Bueno, ya veremos luego que sí, pero es sorprendente. Honestidad. Honestidad. Legitimidad. Legitimidad. Valores. Valores muy importante. ¿Qué significa valores? ¿Quién ha dicho valores? Ignasi. ¿Qué significa? La gente no habla mucho de valores. No dice que se están perdiendo los valores. Necesitamos recuperar los valores. ¿A qué se refiere? A principios. Es momento. El que quiera hablar, que coja la palabra, levante rápidamente la mano o lo que sea. No me importa si está claro que solo habla uno, pero... Yo a lo mejor es lo que me enseñaron en el colegio, pero ética viene de etos, que es costumbre, la costumbre la que genera la concreción, lo que se quiere hacer, lo que se cree que es lo correcto en una sociedad. Bueno, ya he dicho muchas cosas. Bueno, ya he dicho muchas cosas. Costumbre, correcto. Ah, los valores, los valores son un poquito, generalmente la empatía, ¿no? La empatía. Por ejemplo, los valores. Los principios son un tipo de varía. ¿Qué son los principios? Los principios morales. Ya, pero ¿por qué les llamamos principios? Porque son la base del sistema moral. Es curioso, porque son la base. A veces te los imaginas, los principios arriba. Si imaginas que hay un mando desde arriba, pero también lo puedes ver desde abajo, como los fundamentos. Es decir, son algo que está arriba o está abajo, según cómo lo mires. ¿Qué más? Sí, que son principios que nos sirven como una guía para orientar nuestra conducta en las diferentes situaciones que tenemos. ¿Qué más que hay principios, creo que está hablando de la palabra? Sí, sí. ¿Qué más que hay principios, creo que los valores se sujetan a los principios y los valores simplemente son normas sociales que no podamos, como son contidas, y que han aparecido de manera constitucional en la sociedad, la gente impregnablemente la sujeta y no tiene que estar a más comparto. Vale, has dicho una palabra muy importante que es normas. Normas sociales. Vale, eso. Siempre que os hagan el discurso de, bueno, es que los liberales no tenéis valores o no proponéis valores, yo diría, primero, acláreme qué quiere usted decir con valores, porque es una palabra tan bonita. Valores. ¿Quién se va a oponer a los valores? Los valores, coño, los valores valen. Si vale, es que es valioso, es que es bueno. ¿Cómo te vas a oponer a los valores? Vale, ¿qué son los valores en general y cuáles defiende usted? Y si los defiende usted, los defiende usted por usted, por algo subjetivo o porque son válidos para todo el mundo o aplicables para todos igual. Yo os propongo que cuando la gente habla de valores y habla de ética en general, solo se refiere a dos cosas, se den cuenta o no. Y quiero que intentéis atacarme esto, que lo intentéis criticar y que veáis, uy, pues no, yo creo que hay cosas que no se pueden estructurar así o conceptualizar así. Y se refieren a dos cosas muy simples, que reglas y preferencias. Y no hay más. En el mundo de la ética eso es la base de todo. Luego vas concretando detalles, ves a qué se aplican esas reglas y a qué se aplican esas preferencias, pero no hay más. Luego cuando alguien habla de valores, lo que dice es, no me gustan las reglas, o sea, de pérdida de valores, no me gustan las reglas, me gustaban más las reglas que teníamos antes, o no me gustan las preferencias que tiene la sociedad actual. Creo que la gente debería tener otras preferencias. Y un tercer eje, aunque es posible más o menos reducirlo a los dos, es el mundo de las virtudes y los vicios, claro, los hábitos. La gente habla de, porque no lo habéis mencionado y que es importante, aunque alguien ha hablado empatía, se puede entender como virtud, honestidad y muchas más. ¿Qué son las preferencias? ¿Sois austríacos? ¿Habéis estudiado esto? ¿Qué son las preferencias? ¿O con qué tienen que ver? Una ordenación. ¿Eh? ¿Con los gustos? Las preferencias son gustos. Lo que me gustan estas palabras es para que veáis, la palabra ética no es como muy... Esto es un discurso ético, yo lo que intento es rascar y decir, menos fanfarroneo, menos chorrada, que al final todo esto hay que bajarlo y decir, esto al final es cuestión de gustos. De gustos sobre cosas que quizá no son tan simples como, te gusta el helado de fresa o te gusta el helado de chocolate, pero al final es, ¿te gusta que los homosexuales se puedan casar? ¿O no te gusta que los homosexuales se puedan casar? Y es eso. Para que la gente lo vive como un... yo lo acepto y otros, a mí me da mucho asco. Yo, los indignados, ¿qué son los indignados? Disgustados. Pero si solo dijeran, a mí es que esto no me gusta, ¿qué podríamos hacer con ellos? Pues te aguantas. Pues te aguantas o... pues a mí sí. O pues... pues y qué, a mí hay un montón de cosas que no me gustan y... Del hecho de que no te gusten las cosas, ¿implica eso automáticamente que tienes algún derecho especial o alguna obligación especial? Rascarles en ese sentido, muy tímidamente. El diálogo socrático es ir rascando, rascando, a ver... A veces la gente hace trampas intencionalmente y otras veces es que no se da cuenta de lo que está diciendo. La mayor parte de las veces la gente no se da cuenta de lo que está diciendo. Pero lo dice porque son cosas políticamente correctas o que quedan bien, ¿no? Sinónimos de preferencias. Gustos, más. Hay más. Más. Deseos. Lo que la gente quiere. Necesidades. Y volviendo a valores, valoraciones. Valoraciones. Necesidades, entraríamos que si las necesidades son más objetivas o si las preferencias pueden ser más objetivas, pero tienen que ver con lo mismo, ¿no? Vale. ¿Qué dicen los austríacos de las preferencias? ¿Cómo son? ¿Y qué quiere decir eso? Que depende del sujeto. Que depende del sujeto. ¿Te gusta el chocolate? No. ¿A ti te gusta el chocolate? ¿A ti te gusta el chocolate? No depende del sujeto. He encontrado dos que les gustaba. Igual sí depende del sujeto, pero no todas las cosas dependen del sujeto igual. Hay preferencias mucho más compartidas y otras más variables. Luego también que podrían cambiar, ¿no? Que son dinámicas. Y también en economía y cuando hay que elegir, ¿qué decimos? Que son relativas. Las preferencias, o sea, las puedes expresar. Me gusta Claudia Schiffer, sí, pero comparada con quién. O el chiste de tu mujer es guapa, comparada con quién. Esas cosas. Y una cosa más que yo añado, que creo que es muy importante. Bueno, primero la pregunta, ¿de dónde vienen las preferencias? ¿Pero lo tienes cuando preguntas de Schiffer comparadas con quién? Directamente, claro, ¿no? ¿Pero tienes pareja ahora? ¿Tienes pareja ahora? ¿Te gusta Claudia Schiffer? Sí. ¿Conoces lo de las preferencias demostradas? Claro, todo bien. ¿No has estudiado económicas? No. ¿De qué eres? ¿De qué carrera eres? Medicina. Medicina. Los economistas dicen que las preferencias declaradas verbalmente no sirven de gran cosa, o pueden ser engañosas, sino que las preferencias se demuestran en la acción. Luego, si te gusta Claudia Schiffer, ¿por qué no estás con ella? Porque no soy. Esa puede ser parte. A mí me pasa lo mismo. Lo que digo es que puedes estar con el Macpherson, ya emparejado, imagínatelo, sueña un poquito. Y todos te preguntan, ¿te gusta Claudia Schiffer? Sí. Entonces, ¿por qué estás con el Macpherson? Porque ella me gusta más. ¿No? Eso es lo de la idea de que son relativas. Que la información de que te diga alguien, es que quiero esto, o esto es bueno, que dicen, no es completa, falta algo. Dices, vale, ¿y? ¿Vale? ¿Con qué estaba yo entrando? Ah, sí, que ¿de dónde vienen las preferencias? ¿De dónde vienen? De la sección. ¿Eh? De la sección. Bueno, están aquí, ¿no? Aunque normalmente se dice que están aquí. Están aquí. De interés también. ¿Dónde están las preferencias? En la cabeza, ¿no? En el cerebro. Es decir, no existen valoraciones ni preferencias fuera del cerebro de las personas. ¿Estáis de acuerdo con eso? Sí. Es decir, cuando alguien habla de los valores, yo me digo, ¿dónde están? ¿Están aquí los valores? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿No ha gustado? ¿Eh? Ella no está. ¿Qué, qué? ¿Los gustos y las preferencias dicen que vienen solo de aquí? Están en la cabeza, claro. Claro. Un momento, no entendáis como que la cabeza es solo... Racionalidad. Racionalidad. Pensad, no me seáis objetivistas de burlas, emociones. Yo lo que digo es que están aquí. Y solo ahí. O sea, pasan por ahí, quieres decir. Se generan. Se generan aquí. ¿Todas? Todas, claro. ¿Yo te gusta desde aquí? Vale. ¿Cómo han llegado a estar ahí? 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 Bueno, eso es otra manera de definir lo mismo. ¿Cómo han llegado a estar ahí? ¿Qué posibilidades hay de que algo llegue al cerebro? La sensación. La sensación. Todas las personas es como ellas ya grabadas y otras, las personas cubriendo un poco sentido. Las primeras preferencias, ¿cómo tienen que llegar al cerebro? Los primeros, ¿a través de qué? Genética, ¿no? Ahí es a lo que voy. Es decir, el niño, nada más nacer, se nota que prefiere la teta, porque va por ella y le gusta mucho y se calma y cuando llora le pone la teta y mama, luego está manifestando una preferencia que dices, ¿cómo ha llegado hasta ahí? Pues a través de sus genes y del desarrollo en el vientre de la madre puede haber alguna influencia, pero bueno. ¿Qué más caminos hay para las preferencias? Educación. Educación, vale. Algo que yo suelo decir a los austriacos y insistir a ver si captan y aprovechan es que la teoría austriaca no tiene en cuenta una cosa muy importante y es, dice, vale, las preferencias dirigen la acción. ¿Y eso es verdad? Luego, las preferencias son importantes porque dirigen la acción. Yo le doy la vuelta a la tortilla y digo, vale, pero gran parte de las acciones humanas están para formar preferencias. ¿En quién? En los demás. ¿Qué me tenías que recordar? En el agapito. Los seres vivos somos agentes, autónomos, autopoyéticos, agapito. Agentes quiere decir que somos máquinas, entre comillas, que somos aparatos que actúan, no aparatos como una máquina de metal, pero sí a nivel orgánico. Consumimos energía, la dispersamos, hacemos cosas, fuerzas, desplazamientos, el que sabe física e ingeniería entiende todo esto. Autónomos, bueno, autopoyesis es autocreación y es que una característica especial es que nos estamos reconstruyendo constantemente, que nos reproducimos, pero no reproducimos de tener hijos. Yo me reproduzco en ese sentido aunque no haya tenido hijos, ni aunque no esté teniendo hijos, sino que vuestras células se están regenerando constantemente y por eso existimos. Somos sistemas que resisten la degradación a base de reconstruirse. Y la autonomía significa que tenemos un sistema de control e interés propio. Y eso es el cerebro. Y los sensores, los sentidos nos traen información, el cerebro la procesa, la valora, genera preferencias, dice esto me gusta, esto no, y manda señales a los músculos que actúan. Ahí de ahí lo de agente. Entonces el austríaco, todo esto se puede llegar al austríaco y al final dice, la acción está dirigida por las preferencias que tiene el sujeto y la inteligencia que tiene para ver los medios a su disposición para alcanzar esos objetivos valiosos. Pero entonces la pregunta es, ¿de dónde vienen esas preferencias? ¿O de dónde pueden venir? Gran parte vienen simplemente de genética. Y son muy compartidas, las más instintivas, serían las más universales. Si yo os hago ahora que oláis el olor del ácido sulfídrico, a ninguno os va a gustar. Y no os pongáis chulos de yo le voy a demostrar que me gusta porque, bueno, si queréis que lo hagamos, lo hacemos. Es un olor instintivamente repulsivo a huevos podridos. Y así hay cantidad de cosas, las patadas en los huevos con perdón o los golpes donde queráis, no os van a gustar. Y no es una cuestión cultural. Luego hay derivadas de aquello. Incluso te digo, hay gente que no tiene dolor, que no tiene sensación de dolor. Y es la patología más grave que puedes tener. Son gente que están condenadas a morirse. O que sus familias están condenadas a estar encima de ellos constantemente. La lepra consiste en que te mata las terminaciones nerviosas. La lepra, entonces te das un corte y no te das cuenta. Y como no te das cuenta, se gangrena. Y se gangrena y al final se cae. Hay casos de gente que no tiene dolor, entonces se le cae el móvil en la olla hirviendo. Y no le duele. Tiene la mano totalmente en carne viva, destrozada, que casi se ve el hueso. Pero le da igual a esa persona porque no siente dolor. Luego las preferencias son muy importantes y tienen esa base instintiva. Pero lo que yo voy es, gran parte de la acción humana consiste en influir sobre los demás. ¿Y cómo influye sobre los demás? Implantándoles preferencias. Intentando colarles preferencias. ¿Esto puede hacerse para bien del otro? Como el padre, la madre... ¿Cuál es la primera conversación ética que tiene la madre y el hijo? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace? ¿Eh? Hay una más simple aún. Nene caca. Eso no se hace, ya son más palabras. Nene caca es la primera. Eso malo, eso no. Y las otras conversaciones éticas suelen ser gestuales. De bien niño y una voz. Y ir indicándole al niño lo que se considera bueno y lo que es premiado. Cuando ves mucha gente que tiene ciertas ideas acerca de moralidad y te preguntas, ¿y cómo ha llegado esta persona a pensar así? ¿Cómo ha llegado a pensar, a detestar tanto, a indignarse tanto ante algo? Imaginaos que una posibilidad, no digo que son las necesidades, que en un momento dado él no sabía qué pensar y su madre le dijo, eso no, los homosexuales no, o el aborto no, o al revés, le dijo, el aborto sí, los que están en contra del aborto son gente mala. Entonces, ah, ah, esto, mamá me ha dicho esto, yo copio y como tengo una relación afectiva con mamá, que es positiva, esto también vale positivo. Puede ser al revés, como me llevo a, mi padre es de Barcelona, es del Barça y yo soy del Real Madrid. Entonces, pues, ahí hay las dos maneras de influir posibles. ¿Qué otra cosa influye sobre la acción, aparte de las preferencias? Que Hayek influye, Hayek habla mucho de eso, pero los austriacos más pluralistas no influyen, no tanto. Simplemente actuáis según vuestras preferencias y ya está. La posibilidad, sobre la posibilidad. Sobre las de los demás. No, 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 en general, ahora estás actuando tú sola. ¿Qué consideras al actuar? ¿Solo tus preferencias? También las consecuencias. Las experiencias, las condiciones. Las experiencias, lo que pasa es que eso sería conocimiento práctico que has adquirido, te refieres, o cosas así, recuerdas que algo salió bien, que algo salió mal, o recuerdas cómo se hace algo. La parte del conocimiento es importante, pero la voy a tratar menos en esta charla. Voy a ir concretando en otras cosas. Es importante medir las consecuencias que vayas a tener que llevar a cabo esa persona. Tener las consecuencias. Eso de nuevo es un poco conocimiento, es combinar el conocimiento, pero no basta solo considerar las consecuencias, al final hay que valorarlas. Es decir, tú imaginas y valoras. Pero falta una cosa que yo ya he mencionado, pero ahora quiero volver a sacar a ver si se ocurre. Pensad, quiero hacer esto, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué? Porque no tengo la habilidad, porque el coste, eso sigue teniendo que ver con... ¿Eh? Porque no puedo. ¿Pero qué quiere decir que no puedo? ¿En qué sentido no puedo? No puedo, no quiero. Espera, no, no, no. ¿Por qué? Porque está prohibido. La siguiente cosa, bueno, las dos cosas que consideras cada vez que estás actuando más o menos intencionalmente, y voy a ver si incluso no intencionalmente, es qué se quiere y cuáles son las reglas. No, no, la gente no dice muy a menudo, he hecho esto porque debía, ¿no? Constantemente, sobre todo los políticos. He hecho esto por el cumplimiento del deber, y todo el mundo, joder, qué bien, lo ha hecho por el cumplimiento del deber. No lo ha hecho porque quisiera, no lo ha hecho porque fuera su interés particular, sino lo ha hecho en cumplimiento del deber. O al revés, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no puedo? Porque está prohibido. La típica educación paternal o maternal represiva es implantar prohibiciones en la cabeza de los niños. ¿Un pide las reglas, o sea, de alguna manera, en una mujer? ¿Perdón, las reglas? Un pide las reglas, al final tienes una mujer, ¿no? ¿Un asesino? Tienen que ver. Probablemente, en una sociedad o incluso en un individuo funcional, lo que no expresan las preferencias, lo pueden expresar las reglas o al final, es decir, aunque es eso. ¿Normalmente suele hacer falta prohibir lo que no quieres hacer? No, lo que quieres hacer. Porque si no lo quieres hacer, las prohibiciones van para frenarte contra ciertas, y al revés. ¿Hace falta obligar a lo que la gente quiere hacer? Sí, también. ¿Hace falta obligar a lo que la gente quiere hacer? No, 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 no. Tiene que ver qué cosas. Pero el fin de resonancia. Hablar más alto todos cuando habléis, ¿para qué? Pero él tiene razón. Si está prohibido, pero yo quiero, realmente no quiero. Lo que quiero es no saltarme la norma. O sea, que cuidado. El prohibir... Muy bien visto. Este es el razonamiento de segundo orden. Sí. Hay reglas y hay preferencias. Yo no he... Pero las preferencias actúan sobre las reglas, en el sentido de que yo puedo decir, sé que esas reglas existen, me las refanfiflan. Ah, claro. Me da exactamente igual. Pero eso es porque a priori... Te la puedes saltar, claro. Bueno, sí, sí, claro. Sí, 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 claro. Es decir... Si yo quiero actuar, no lo hago porque hay una regla. Lo que realmente quiero cumplir es la regla, no es que quiera esa cosa, ¿no? ¿No? Mirad una cosa. Un ejemplo. No discutáis por favor entre vosotros, participad, pero... Gary Becker, que falleció hace poco, ¿no? Gary Becker. Gary Becker ponía un ejemplo de utilitarismo, de... Yo iba a una presentación de tesis y no tenía dónde aparcar el coche. Y vi que había un cartel de prohibido aparcar. Y ponía la multa. Y dijo, pues nada, yo calculé la probabilidad de que me pillaran, la multa, y aparqué. Y me fui y volví y no me pusieron multa. Entonces, un utilitarista te entiende, lo entiende y dice, claro. ¿Qué haría un deontólogo? Un deontólogo te diría... Pero así. Te has atrevido en cumplir una norma. Es decir, para el deontólogo las normas... No debes ni plantearte violarlas en plan utilitarista. Entonces, si tú te la planteas así... ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia entre las personas que ven las reglas como... Bueno, ya veré. Y las personas que ven las reglas como... Sí, sí, sí. ¿La versión como a ver... Puede tener que ver, pero más. ¿Cómo ves tú a las demás personas según como sean? ¿Pones las diferencias de los que... Eso puede ser que lo intenten. Pero yo me refiero... ¿Cómo me veríais a mí si yo soy un tipo de persona o la otra? ¿Cómo me veis si soy uno de los que dice... Bueno, esta regla ya veremos. ¿O cómo me veis si yo soy un tipo de... Las reglas son las reglas... De las reglas, puedes llegar a traicionar tus principios, ¿no? Al revés. O sea, que has dicho, si cumple las reglas... Si cumple todas las reglas, puedes traicionar muchos de tus principios. ¿Por qué? Supongamos que tus reglas... Tus reglas son tus... Supongamos que tus reglas internalizadas son al menos tus principios. La idea es... Si yo tengo unas reglas que están internalizadas... Esto es lo que se llama internalizar las normas. Lo que estamos hablando de que las reglas se cumplen, ¿ah? Es lo que se dice... Que la gente internalice los valores. Que la gente internalice las normas. Que no las vea en plan... Ah, esto es solo una restricción externa que si quiero me la salto. No, es algo que lo vives. Que tienes una reacción emocional... Vas a intentar cumplir una norma... Y no, como en un vídeo que me enseñaba Eduardo hace poco... Ves a un subordinado intentando hacer algo que un superior ha dicho que no... Y ves al subordinado que al final se desmaya... No sé si es teatro o no, pero... Es teatro. Pero la gente... La gente lo vive así. No sé si habéis visto Matchball, la película de Woody... A mí me encanta, sobre todo el trabajo de los actores y el dilema. El ver la expresión del hombre que tiene un interés que va en contra de una regla... Que es un asesinato. Y ves el hombre luchando contra sí mismo para saltarse la regla. ¿Tiene sentido hablarlo de luchar contra sí mismo? Sí, porque tienes tan intermaritadas esas reglas que piensas que tú mismo... Vale, pero una cosa puede luchar contra sí misma siendo simple. Sí, por interno, por otro lado. No, a lo que voy es... Son dos voluntades. Y por pasar un poco de fuerza de voluntad, que es tu voluntad pasada, que es la regla, la que está restringiendo tu voluntad contra el que quiere quebrarla. Pensad que la mente no es una especie de nube, una especie de alma o así unificada, que lo tiene todo claro y que solo tiene una parte y que no cambia. Pensad que en vuestra cabeza hay lo que salía en la película de Woody Allen de todo lo que usted quiere saber sobre el sexo, en la parte donde representan al cerebro como una serie de hombrecitos, hablando entre ellos y tomando decisiones. Entonces había un hombrecito que era el del sexo. ¡Sí, vamos, vamos, vamos! Luego salía un cura. ¡No, no, no, no! Luego otros que eran simplemente técnicos prácticos. Este ha ordenado, ¿qué tal? Y parece que manda, vamos a hacer esto. Entonces, en vuestra cabeza hay muchos agentes que se están peleando entre sí. Entonces, esos agentes son responsables de las preferencias y responsables de las reglas. Entonces, según lo intensos que sean, lo fuertes, lo hábiles que sean, controlarán vuestra acción o no. A lo que iba es eso. Por ejemplo, el que seas un cumplidor de reglas y que esas reglas sean públicas, te hace muy fiable a los demás. Te hace muy predecible. Digo esto, ¿por qué? Porque a mí al principio me parecería raro, dices, ahí va, esta persona se está limitando a sí misma. Pero se está limitando a sí misma a lo bestia. Es decir, está diciendo, me ato las manos. Y dices, esto evolutivamente es absurdo. Y dices, ¿para qué te vas a atar las manos? Si las tienes sueltas, podrás hacer muchas más cosas. Pero el ser humano, y esto es algo que los objetivistas no entienden, y a muchos liberales cuesta, es hipersocial. Hipersocial no solo en el sentido de, bueno, ya intercambiaremos y compraremos y venderemos, sino de montar grupos, montar alianzas, coaliciones, y estos son mis amigos, y yo les debo y ellos me deben. Entonces, en esos grupos es esencial saber, es esencial resolver muchos problemas, como quién forma parte de él, quién no forma parte de él, a qué nos estamos obligando, pero sobre todo el problema de la lealtad y el compromiso, y de los freeriders, los gorrones, que ya nos hablarán, supongo más, creo, esta tarde. Entonces, una manera de evitar todos esos problemas o de resolverlos es tener una reputación de cumplidor. Y esa reputación lo mejor es no fingirla, sino realmente serlo. Entonces, cuando ves gente muy obsesionada con las normas, expresa esto. Una forma de darse las manos por tu propio bien. Ah, esa es otra, exacto. Un lice es esto. Exacto. Esa también funciona. Esa también es importante. El ser humano no nace sabiendo. Cosas que tienes, que adquiriste instintivamente, quizá ya no sirvan, porque ahora vivimos en entornos muy diferentes. Entonces, gran parte de la moral contemporánea es un frenar ciertos instintos que en otro entorno podrían haber funcionado, pero que en el entorno actual ya no. Entonces, parte tiene que ver con tu propio bien. Pero la otra parte que es más chocante es por tu propio bien en relación a otros. ¿Para qué imagen das a otros? Bueno, este es lo que tienes que hacer, la voluntad de hacer algo, pero no va a desfrir las consecuencias de hacer algo. Por ejemplo, cuando mucha gente te quita las manos, es cuando pide que no dejen entrar en los casinos. Y hay mucha gente que lo ha hecho. Sí, sí, esas es de las... Esa es de las... Esa es de las consecuencias de eso, no la conducta, no le gusta. Esa es de las restricciones por tu propio bien. Pero fíjate que ese lo que necesita es que alguien le imponga una restricción externa. ¿Sabes? Pero hay mucha gente que dice al Estado, prohíbe mi cuenta. Lo que estamos hablando es, si tú consigues ponértela a ti mismo, la restricción interna, ya funciona solo. Ya no necesitas a nadie más. Ya vas... Vale, pero... Es posible, es posible... ¿Pero crees que la gente llegará a pensarlo así? ¿O que eso es un análisis desde fuera? Es decir, gracias a que esta persona se comporta de forma, digamos, tan conservadora, tan cumplidora de reglas, no va a meterse en líos o no va a tener riesgos. ¿Qué es lo que te respondes? ¿Eh? Un ejemplo fácil, lo de aparcar. Yo igual tengo una preferencia, es que quiero aparcar aquí en frente de la tienda, porque voy con pisita, y digo, bueno, se está mirándose la policía, y me va a clavar una junta de 300 euros, y no me compensa, pues digo, bajar la calle, dejar de lado mi preferencia en este momento, porque al final el riesgo que corro, la consecuencia es mayor que llevar a cabo la tienda. Te lo voy a plantear de otra manera. Y en las relaciones, esto se nota muchísimo en las relaciones hombres-mujeres, y sobre todo, no quiero ser machista, pero es que por cómo son distintas evolutivamente mujeres y hombres, las mujeres necesitan saber que el hombre está comprometido. Entonces las mujeres necesitan saber que el hombre no está buscando otra oportunidad mejor. El hombre también. Entonces, necesitas saber cómo de comprometido está el otro. Y una manera de saberlo es eso, saber que ni te planteas las consecuencias negativas, ni te planteas las alternativas. Es decir, amas a la otra, le quieres y punto. Todo eso que he dicho de... La realidad es que los amores son relativos. La realidad es que no se puede decir en ciertos ámbitos que los amores son relativos. O lo puedes decir en plan chiste. Cariño, ¿me quieres? Bueno, de momento sí, y de momento más que a ella, más que a ella, más que a ella. Pero te recuerdo que las preferencias son dinámicas, que pueden cambiar, y que podrías pasar a ser la número dos. Eso no se hace. ¿Cómo tienes la garantía de que el otro no lo hace? Si el otro se convence a sí mismo de que no lo puede hacer. Si en su cabeza, a la hora de plantearse, temo la consecuencia de la multa o no la temo, es que en el momento en que empiezas a planteártelo, podrías llegar a la conclusión de que te merece la pena. Entonces, para ofrecer garantías es, ni te lo plantees. La deontología consiste en eso. Hay dos grandes escuelas de filosofía ética, los utilitaristas consecuencialistas, y los deontólogos tipo Kant, que es la regla, la regla, la regla. La idea es esa. Ellos no lo ven en su momento, pero la psicología moral actual lo explica así. El que está por la regla, está evitando hacer el análisis consecuencialista, y así no cae en la tentación, y así ofrece garantías al otro de que no. ¿Vale? ¿Más cosas? ¿O avanzamos un poco? Yo te planteo una pregunta, no sé si ven en el mundo de la acción. ¿Vale? No sé si está en Alemania. Ignacio es uno de los mejores ejemplos. A mí me ha pasado lo mismo en Alemania, y aún más en Suiza. Entonces, de nuevo, eso expresa dos cosas. Fíjate que ahí hay dos cosas. Toda sociedad tiene reglas. No hay sociedad sin reglas. No hay ninguna sociedad en la que la única regla sea nuestro principio, que cuál es. Ya hablaremos de él, le liberaremos, claro. ¿Cuál es nuestra regla? ¿Eh? ¿Y qué no va a estar? Nuestra regla es agresión prohibida. Expresada de otra manera es... No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Amor? Derecho de propiedad. Amor. Otra manera de expresar, no agresión es derecho de propiedad. Es decir, no te puedo agredir porque es tu propiedad, tu cuerpo. Pero si me dejaras ya no sería agresión. Sí, bueno, pero entonces un insulto no es una... Hay ciertos temas que son muy interesantes, pero que no podemos desarrollar porque son para dedicarles una hora entera. ¿Son agresión las expresiones verbales? No. Os dejo para que lo discutáis en otro momento, porque si nos metemos ahora nos tiramos media hora. Perdona. No, 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 no. Ah, es que a lo bueno, un momento. Ahora voy a lo bueno. Vale, entonces hemos visto que... Déjame avanzar un poco y vamos a eso. Reglas y valores. Y la gente intentando influirse unos a otros. Entonces siempre que oigáis un discurso moral, recordad que la persona que lo hace está intentando dos cosas. Sea consciente de ello o no. Meterse en vuestra cabeza y meteros normas. Está prohibido esto, está prohibido, esto es obligatorio. O tenéis que querer esto, solidaridad, ayudar a los pobres, ayúdame a mí, los paxistas estamos sufriendo, somos unas víctimas. Todo el mundo es intentar manejar a los demás. Porque, recordad, somos máquinas y toda máquina es manejable por otro. La autonomía no es absoluta. Tú eres autónomo en el sentido que controlas, pero tu control es parcial, los demás pueden influir sobre ti. Y la otra cosa es relaciones públicas. Cuando tú dices, esto debe hacerse, ¿qué estás diciendo a los demás? Soy este tipo de persona, soy el tipo de persona que piensa que esto no debe hacerse. Entonces lo haces como un guiño a los que piensan lo mismo. Eh, que yo soy de vosotros. Y hago al revés, contra vosotros. No, esto debe hacerse, pues va contra los que piensan que al revés, que no debe o que debe estar prohibido. La psicología, esto es psicología moral relacionada un poco con economía. ¿En qué consistiría la filosofía moral? Las preferencias, alguien lo ha dicho antes, las preferencias se pueden fundamentar, tú justificas las preferencias y dices, no, este chico me gusta o no. Puedes explicar por qué. Es alto, es fuerte, es inteligente, lo que sea. Pero una vez dado, ya está. Te podrían gustar, te podrían gustar otros. Y dices, ah, pues a mí me gustan rubios, a mí morenos. Ah, pues vale. Las reglas se pueden fundamentar, se pueden justificar. Antes hemos hablado de principios. El discurso ético consiste en que, dadas unas reglas, tú les buscas una fundamentación. Como para discutir con el otro, como para guerrear con el otro, porque os estáis tratando de influir mutuamente, os estáis tratando de decidir qué reglas se aplican en la sociedad. Luego, cuando intentas justificar, es decir, estoy saltando de nivel, yendo a un nivel superior para dispararte desde encima y diciendo, es que esta ley de que no se puede cruzar con el semáforo, pues que me parece una chorrada. El otro te dirá, no, no, es que hay un principio superior, que las normas deben cumplirse, o estás yendo contra la voluntad social, el que sea. Pero siempre vas a un principio superior. Pero, ¿qué pasa a ir a un principio superior? Ahora estoy en el nivel superior, ¿ahora qué pasa? ¿Qué tiene ese principio encima? Dios. Ah, no, no, ¿cómo? Es decir, un edificio lo empiezas a construir con cimientos, pero ¿qué soporta los cimientos? La tierra. Más suelo, vale. Y sigues bajando, ¿y qué soporta lo que soporta...? El caso de la tierra es curioso, porque el caso es una esfera autoconsistente, que se sostiene ella sola. Cuando llegas al centro, el centro no lo sostiene nadie, porque no lo necesita, porque tiene tanta masa por un lado que por otro, le da igual. Pero todo se va sosteniendo solo. Pero en ética lo que vas tratando es de, dada una regla, invocar una regla o principio superior para decir, es que este es el que hay que cumplir. Pero entonces siempre se queda desnudo el... ¿Vale? Y no hay una regla superior. Y si me sacas una regla superior, siempre te voy a decir, ¿y cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? Pero la gente te va a decir... ¿Vale? Pero entonces la gente te puede decir, ¿por qué ese axioma y no otros? ¿O por qué? ¿Por qué tienes aceptado? ¿Un axioma nosotros no se... No, 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 no. ¿Confundís axioma? Un axioma es simplemente un punto de partida de un razamiento lógico o un punto de partida de una estructura lógica. Pero un axioma no tiene por qué ser ni cierto, ni verdadero, ni correcto, ni nada. Ni el dogma. En lógica, un axioma se define como tu punto de partida, pero puede ser arbitrario. De hecho, los axiomas se ponen... Supongamos un sistema lógico que tienen los axiomas. B y C implica D. Eso quiere decir que es tu punto de partida ni te preocupas por nada. ¿Esto qué más implica? Bueno, pues es una estrategia política. Los austriacos buscan ese axioma que además de axioma es innegablemente verdadero que es el de acción intencional. ¿En ética hay alguno? Yo creo que cuando se levanten estas cosas estamos buscando... ¿Los buscamos? ¿Los hay? ¿Uno es uno? ¿Eh? ¿Uno es uno? ¿Cuál? Pero el principio de una agresión es solo nuestro. Yo puedo agradecer el principio de agresión y ese es mi principio. Un socialista puede decir principio de agresión si eres más rico que otros y no estoy diciendo esto en plan malvado. Es que ese es mi principio de justicia, ese es mi principio justificador. Lo que quiero es que les entendáis. Ellos funcionan con un esquema distinto. Luego podrás decir cuál tiene mejores consecuencias, cuál tiene ciertas características y entonces ya empiezas a rascarle. Oye, pero esto no tiene ciertas consecuencias, cosas así. Perdón, ahora... Yo creo que aquí voy a dejarme un poco de atracción de términos. Porque cuando se habla de ética, sobre eso de una gran cantidad de discusión, tenemos un problema de vicios germánicos, de profundizar ética con moral ni un batiburrillo completo. Y habría que entender ética por una parte, podríamos decir, una ética con mayúsculas como un sinónimo de filosofía moral. Pero eso no nos explica qué es ético, por ejemplo. Cuando yo digo que estoy actuando éticamente, una conducta ética, por ejemplo, y así podríamos fundamentar más en base a esos principios que queremos buscar, una conducta ética sería aquella que busca, digamos, bueno, hay varias formas de decirlo, pero un dos que nos decía perseverar en el ser. Y a esto se es llamada. Vale con el que eso, vamos, a titularlo con el que es un primer adhesión, son dos pasos. Hay Aristóteles, por ejemplo, que también está la ética, vamos, como la expresión. Lo que gusta es cuál es la mejor manera de que el individuo, que además la ética hay que referir al individuo y luego la moral a su grupo, etcétera, pero lo que gusta es poder alcanzar la felicidad de ese individuo que además nos dará la felicidad en el Estado. Todas estas reflexiones son muy valiosas. El primero es lo de que ética es sinónimo de filosofía moral. Sí, para los filósofos dices, voy a hablar de ética, dices, es que voy a razonar sobre lo que la gente hace y dice cuando dice que se está comportando moralmente o inmoralmente o habla de esos temas. El problema es que intento que veáis que estos términos es que cuando los usa distinta gente dicen, no, es que esto no es ético, se está refiriendo más a es inmoral o que va en contra de algún principio o que va a favor de algún principio, que es complicado, pero para que vayáis jugando y veáis las distintas posibilidades que hay. Pero lo que os digo es que hace falta algún fundamento o se busca ese fundamento y ahora os voy a tratar de explicar cuál es el fundamento del liberalismo y cuál es el fundamento de otras teorías teorías éticas o de otras teorías que al final se convierten en filosofía política cuando metes el grupo y el Estado. ¿Cuál es el sentido de que los estudiantes o no pueden aceptar el principio de la reacción? Yo creo que cuando una parte de la historia se trata si hay que intentar buscar una entidad universal lo que quiere decir es esto es cierto tú puedes verarlo pero sumas consecuencias en el sentido de tú puedes negar la realidad pero estoy hablando de que las leyes hay dos tipos de leyes las descriptivas y las prescriptivas y conviene no confundirlas las leyes descriptivas pueden ser falsas si yo digo que la gravedad depende del cubo de la distancia entre las masas es falsa y se puede demostrar se ve empíricamente incluso teóricamente ves que eso contradice un montón de cosas pero las leyes prescriptivas no son verdaderas o falsas porque son un tipo de lenguaje que no trata de describir la realidad sino que trata de controlarla son órdenes las leyes en el fondo son órdenes son avisos esto está prohibido es una advertencia no lo hagas o castigo o esto es obligatorio hazlo porque si no lo haces castigo entonces no tiene mucho sentido decir que las leyes éticas son verdaderas o son falsas las leyes éticas o se aceptan o no lo que puedes decir es que son compatibles con ciertos principios o son incompatibles también puedes decir tienen consecuencias o no tienen consecuencias ¿por qué los alemanes están tan obsesionados con que no cruces el semáforo en rojo? porque si cruzas el semáforo en rojo estás demostrando un desprecio a la ley y un desprecio a una ley que es eminentemente social porque es una ley en la calle que se refiere al tránsito entonces el tema este tío se nos ha colado de fuera porque los alemanes entre nosotros nos conocemos y sabemos que desde pequeñitos hacemos a nuestros hijos cumplir luego si se nos fue la gente con estas normas la sociedad se va a venir abajo quizá no lo piensen tan a lo bestia pero te van advirtiendo no sé si habéis visto una película buenísima la de un franco catorce pesetas el inmigrante español que va robando la tienda y le dicen aquí esto es intolerable en España somos la picaresca y esas cosas que os digo yo tanto pero aquí eso no habla más alto y me pasó justamente lo contrario desde allí los coches aunque sea por el medio de la autovía te paran para que tú cruces tienen una moralidad muy distinta y también conocí un chico allí que tenía una aquí de España y que tenía una novia allí y cuando está pasando de allí casi se vuelve porque traudó al fisco allí y la novia se puso como si me hubiera poner a hablar a la más grande del mundo y dijo que como me hubiera hacer eso lo echaba de su casa lo echaba de su país un amigo mío cuando le hago críticas es medianamente sensato digamos mainstream social pero mínimamente bien somos del mismo cole y tal le digo alguna norma y dice bueno pero es que esas leyes son las de que todo el mundo sabe que no se cumplen y dices eso es España y muchos sociólogos han estudiado bastante en serio y dices ¿en qué se diferencian las sociedades católicas de las protestantes? las protestantes tienen pocas reglas pero son drásticos las católicas tienen muchas y cada cual que haga lo que le dé la gana que se la salte un poco es una generalización esto obviamente ¿puede ser? porque dentro del catolicismo perdonamos mucho también puede ser entonces ya te perdonan ex ante y dices incumple porque como estás perdonado ¿qué más da? es que esto lo hablábamos no se lo hablaba el otro día con quien pero es que en España me han hecho un factor educacional porque siempre nos dicen no, si hubiera más educación en España la gente respetaría mal las normas yo no es un factor cultural porque en España hay una visión anárquica del cumplimiento de la ley yo solo la leo la cumplo si creo que me van a pillar y si me pilla me ha dado todo lo posible por evitarlo pero yo me sorprendí mucho cuando estudiaba en Polonia de que en un examen un polaco se estaba copiando y otro polaco levantó la mano y llamó al profesor y le dijo es que si se está copiando entonces claro tú en España serías como mínimo el chivato el concepto es el chivato español de no, es que y sin embargo luego al salir uno le preguntó dice oye tío ¿cómo has hecho esto? y dice si a ti te da igual tú vas a probar o suspender igual dice ya pero que no está engañando a todos y eso en España tú lo cuentas aquí y tú piensas buah ¿por qué la gente en algunos sitios a veces quiere un dictador o le da la bienvenida a un dictador? porque quizá lo ven y quizá sea como la única salida posible a eso en economía y teoría de sistemas se suele hablar de equilibrios múltiples estables equilibrios múltiples tú tienes arreglos sociales que bueno funcionan o no funcionan pero que están ahí y que no hay manera de cambiar porque están en un pozo digamos de estabilidad y salir de ese pozo es muy difícil entonces la situación alemana es estable en la medida en que cada vez que llega alguien incumple le castigan para que siga siendo y en España como si intentas hacer ciertas cosas eres el chivato entonces la única manera a veces es un cambio muy drástico de alguien que ponga orden Ignasi ¿tenías algo? Eduardo perdón que vuelva pero hablando de ley o sea ¿cuál es más estable o cuál tiene más fiabilidad? la que no se manda o que te diga o que te diga qué es lo que debes hacer o que tú como a nivel digamos mires que no pasen coches y entonces tú ves la ley ¿no? si no pasan coches puedo pasar si pasan coches puedo que muera o sea digamos que tendría que a eso que alguien nos diga qué es lo que vamos a hacer es discutible es decir esto es un debate interesantísimo que en el ámbito técnico por ejemplo es lo que se llama Law and Economics ley y economía qué consecuencias económicas tienen distintas leyes y leyes entenderlo como leyes de muy alto nivel constituciones principios la ética al final tal y como la entiendo yo es esos principios tan altos ver qué consecuencias tienen prácticas ver con qué son compatibles con qué no y a nivel más básico tú les puedes intentar convencer oiga relájense porque hay ejemplos de orden espontáneo de gente que hay muchos ejemplos en ciudades que se han cargado los semáforos y lo han transformado todo en rotondas y funcionan de maravilla porque se ha transmitido el mensaje de no hay separación entre peatón y coche y las responsabilidades del coche bueno el peatón también tiene que mirar pero entonces tiene que y esos sistemas funcionan pero lo que quiero que entendáis no sé si os pregunto entendáis eso de que las normas son tan importantes y el riesgo de perderlas tanto esto es lo que los conservadores nos critican a los liberales tenéis que intentar entender a los conservadores los conservadores creen que con nosotros no habría civilización porque ellos dicen el orden es importantísimo si se pierde nos vamos que no vamos a morir o vamos a vivir en miseria o vamos a vivir como aquellos mirar que están entrará porque no cumplen ninguna norma no se respetan nada ahora yo por ejemplo sobre el tema de ese estado y suficiental una posible línea de investigaciones es la tesis de interacción de Sveto Sarpetich aunque sobre el concepto de institución a lo mejor es que no hay armonía entre instituciones informales que son espontáneas e instituciones formales que son estatales muchas veces cuando pensamos en normas pensamos en instituciones formales y a lo mejor la sociedad se rige por instituciones informales o sea no es que sea mejor o peor es que a lo mejor aquí es informante que aceptar o cruzar independientemente de lo que lo formal el semáforo te diga y nosotros funcionamos espontáneamente así mucho mejor que un alemán que definitivamente más estatista porque aquí estamos hablando muy mal de los países del sur europeo de los latinos y Hitler fue el alemán aquí no hubo Hitler porque nuestra institución informal extremadamente anarquista nos vacunaría era lo que decía también el profesor más pues hay veces que ser evidente es malo es verdad es verdad entonces entonces esa fecha es un traccionamiento muy interesante al hablar de normas la norma formal la norma informal las normas pueden usarse o sirven para dos cosas para realmente coordinar la sociedad pero básicamente ¿qué es una norma? ¿qué es una ley? ¿qué hace una regla? ¿qué es un canal? coordinar vaya ¿qué es un canal? una barrera las normas son barreras ¿y tú a quién le pones barreras? a lo malo a tus enemigos a tus enemigos le pones barreras también algunos amigos para que no se caigan pero que es muy es muy posible usar barreras para que los vecinos se lleven bien pero también es posible usar barreras para que no se caiga el niño paternalismo pero hay un uso muy común de las barreras de las normas es yo soy el grupo que manda a los demás os pongo todas estas barreras todas estas reglas formales desde arriba ¿para qué? para teneros controlados ¿por qué prohíbo una asociación callejera de más de X personas? para que no os organicéis y para que tengáis más difícil hablar contra mí ¿vale? vamos un poco para hablar un poco de la ética y la libertad no sé a qué hora queréis que dejemos esto llevamos ya una hora pero bueno un poco ¿cuáquín? las leyes son normas consuetudinarias no hay normas que son consuetudinarias otras no lo son la constitución no es consuetudinaria un contrato que tú haces con otro alquilándole un piso eso no es consuetudinario ahí tú lo diseñas como quieras y luego funcionará o no ¿el origen el origen de las leyes es la constitución? las primeras normas probablemente muchas eran consuetudinarias y otras simplemente eran instintos que la gente tenía de rechazas algo y entonces eso lo prohíbes automáticamente tabú el tabú es aquello que rechazas desde dentro tanto que luego está prohibido ni piensas en ello no lo aceptas viene de un asco de un disgusto normas de conducta basadas en la naturaleza humana uy pero eso es muy complicado lo de basado en la naturaleza humana lo discutiremos un poco ahora eso está en Mengue el derecho consuetudinario se basa en sentencia o sea no consuetudinario se suele usar para decir la tradición las costumbres lo que tú dices es la jurisprudencia que también tiene que ver con la costumbre pero es ya una costumbre más formalizada porque eso no es la costumbre del pueblo sino la costumbre de los jueces y de los juristas eso dicen las compilaciones venga Javier uno más y me dejáis seguir a mí un poco para avanzar no pero rápido lo que os he querido decir sobre esto tengo un artículo en el Juan de Mariana que se llama ¿a qué hora queréis acabar? ¿a qué hora queréis que acabemos? si estáis a gusto cinco minutos más solo lo que quede soy vosotros los que no sé que se llama creo que lo llamé ley, legitimación ley, legalidad y legitimación simplemente para expresar que encima de una ley cuando intentas justificar una ley con otro principio simplemente estás poniendo una ley más encima luego esa ley quizá necesites justificarla con otra ley o decir no, esta es la ley más superior y ya no te pongo más aquí podemos discutir si estos o otros ¿entonces el principio de no me son que decida tú eres? ahora voy no, 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 no no, no los principios que yo propongo y que los pensadores liberales han propuesto más o menos conscientemente es que las normas tienen que ser fíjate que es una yo voy a poner una norma digo las normas tienen que ser las normas de origen universales y simétricas por un lado es casi lo mismo pero las digo los dos por un poco de precisión universales y funcionales universales quiere decir que tienen que ser iguales para todos a mí esto me parece atractivo primero por dos cosas porque todo en la filosofía moral toda la ética es eso buscar normas universales buscar no sólo qué cosa era una costumbre alemana qué era una costumbre española por qué aquí sí y ahí no y funcionales quiere decir coño que funcionen que sirvan para entonces no quedarse solo en el aspecto deontológico de la norma la norma la norma sino pensar pero las normas porque existen para permitir la coordinación social el dictador te va a decir la norma pues existe pues para yo mandar entonces si haces un análisis de las normas dictatoriales dirás no las normas no tienen que ser universales sino que yo hago lo que quiera y los demás me obedecen y esto funciona si yo consigo mantenerme en el poder eso es maquiavelo muy sinceramente lo que sea la norma es un punto de la norma que tiene un diario ah claro claro que sí que sí Javier Javier lo que yo digo es que les pongo ese requisito y entonces digo analizo todas las normas posibles y se puede deducir sin demasiadas complicaciones ahora lo hago rápidamente que la norma la única norma que cumple esas características es el principio de una agresión el único sí ¿cómo? lo primero es que con universalidad quiero aclarar que yo hablo de universalidad fuerte o doble la llamo aunque ningún autor la trata así y es que las normas no solo se refieren no solo son universales respecto al sujeto respecto a la gente sino también respecto a los receptores de efectos de la acción los pacientes objetos directos objetos indirectos ¿cómo se expresa una norma? ¿qué palabras mágicas ya las hemos usado? ¿qué palabras mágicas te hacen ver si una frase es una regla prohibir ¿eh? prohibir imperativo pero lo que pasa es que es raro decir es imperativo ¿qué? aunque se puede usar es un síndrome ¿eh? vale sería una manera de eso es obligación será castigado bueno el castigo es lo que viene después el deber deber es obligación deber y imperativo obligación es lo mismo y prohibición hay dos operadores éticos o normativos son prohibición y obligación y si os interesa la lógica en realidad basta uno porque uno es la negación especial de otro no quiero entrar en eso pero si yo analizo las normas posibles que puedo generar con esos operadores a un nivel muy abstracto pero muy abstracto tan abstracto que no voy a decir está prohibido comer jamón o es obligatorio ir a misa todos los domingos porque eso son acciones demasiado concretas si las acciones simplemente las divides en ayudar a los demás y dañar a los demás o ni siquiera a los demás ayudar y dañar lo que pasa es que luego hay que meter a ti mismo y a todos los demás solo hay cuatro normas posibles prohibido ayudar obligatorio ayudar prohibido dañar obligatorio dañar ¿veis? estoy haciendo un análisis de un nivel muy alto de abstracción pero ahí hay todas las posibilidades si se os ocurre alguna más me lo decís porque yo quiero garantizar que estoy haciendo una búsqueda exhaustiva todas las normas al final van de eso cuando se dice que las normas protegen bienes dicen es que intentan evitar agresiones y cosas así y evitar daños ¿prohibido dañar es funcional? sí ¿y es universal? es decir es posible construirla como una norma universal diciendo a todo el mundo le está prohibido dañar a todo el mundo es posible ¿qué sería una norma particular? a Pepito le está prohibido pero a los demás no y cuando digo en el doble sentido es a todo el mundo le está prohibido dañar a todo el mundo no solo a los calvos o a las mujeres o lo que sea ahí habría una particularidad ¿es obligatorio dañar? ¿eso es funcional? no 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 una sociedad que funcione así se autodestruye me da esa sensación prohibido hacer el bien o sea prohibido ayudar ¿tiene sentido? no sí bueno pero esa sociedad es un poco absurda ¿no? se está poniendo una dificultad de sí misma prohibido ayudar de hecho no habría sociedad porque la sociedad es ayudarse al final unos a otros de alguna manera y queda la de obligatorio ayudar esa entonces hemos rechazado la de prohibido ayudar y obligatorio dañar las dos grandes corrientes de pensamiento liberales y no liberales son el liberal dice el principio de no agresión es la única que te permite construir sociedades donde no haya conflictos porque estás evitando esas agresiones esos conflictos y donde puede haber relaciones porque son voluntarias el socialista dice es que es obligatorio ayudar entonces la crítica liberal es decir un momento ¿tu norma es universal? ¿es obligatorio a todo el mundo ayudar a todo el mundo? entonces la primera pregunta es ¿eso es posible? ¿veis que no? ¿veis que no? es decir si yo te ayudo a ti automáticamente no puedo estar ayudando a ti porque como agente mis capacidades son limitadas y no puedo estar ayudando al niño que se está muriendo de hambre en África y al otro en Camboya que está bajo la bota del dictador ¿qué han hecho todas las escuelas filosóficas que quieren ir en el sentido de ayudar? ¿qué se suele decir? ¿ayudar al? y el problema es que a estos les digo tenéis dos problemas vuestra norma es universal solo respecto al sujeto no respecto a todos los demás y segundo ¿quién es el prójimo? ¿hasta dónde tiene que estar de prójimo? y más ¿en qué consiste la ayuda? queda todo como muy abierto entonces ahí está el debate con este análisis tan sencillo es como yo creo que se defiende mejor el liberalismo diciendo no diciendo simplemente es que tenemos derecho de propiedad y ya está es que en principio hay una agresión y ya está pero en principio una agresión ¿por qué? compáralo con alternativas y muéstrale al otro es que lo tuyo no puede funcionar mientras que para no agredir a los demás basta con quedarse sentado y no hacerles nada más la última que me piden que acabemos este análisis este análisis es tan abstracto que deja abiertas muchas cosas dices ¿qué es agresión? ¿esto es agresión? ¿esto es agresión? ¿cuándo empieza a serlo? ¿los insultos son agresión? ¿la dolor sí? no ¿los sujetivos? ¿los sujetivos? ¿los sujetivos? bueno lo seguimos solo dejarme decir una cosa más para que no se quede simplemente aquí esto es discutible todo para que veáis que yo no estoy tratando de dejar esto es un dogma completo cerrado sino que quedan muchas cosas abiertas pero lo que os he dicho en algún momento las sociedades no son solo principio de una agresión las sociedades los como grupos humanos acaban incluyendo más normas más obligaciones más derechos entonces la discusión es ¿y eso por qué? ¿y a mí por qué me lo impones? ¿y si no quiero formar parte de ese grupo? ¿por qué me lo impones? ¿no debería ser esto más consensuado más voluntario? venga lo último contestando a su pregunta yo le decía que ¿dónde está el límite? el momento en el que te cuartan tu libertad ahí está el límite ¿no? o sea en el momento en el que tú vas a lo que me cohibe a mí ¿es el límite? no pero yo no sé que cohibe a ti por tu manera de ser no porque venga venga seguís ¿tienes que decir algo Inés? ¿o no? ¿nos vamos a comer? ya está venga come gracias aplausos aplausos